Muy bien tener esta reunión, hacer este evento para un servidor que nos ha halagado, que nos ha halagado también, me acompaña diputados federales, diputados locales. Agradezco a mi esposa Mariana que me acompaña el día de hoy, a mi hermano Ismael, familiares y amigos que están aquí presentes con el único propósito solamente de convivir. Me mandaron un mensaje de unidad, unidad con propósito, el propósito es sacar adelante al Estado de Tamaulipas. En pocas palabras esto se va a dar cuando se dé la alternancia y el cambio en Tamaulipas.